Y aquí hay alguien que tiene pasión por el planeta como tú, Adri. En Hidalgo, Néstor convirtió su hogar en un santuario, un santuario para este singular animalito en peligro de extinción. Pues aquí tenemos ambistoma mexicano y tenemos ambistoma antarsoni, que es el de la laguna de Michoacán. El ajolote es un anfibio endémico de México, es un anfibio que es muy icónico en nuestra cultura, en cuestión gastronómica, social y médica actualmente. Desde hace seis años, Néstor emprendió su criadero con el objetivo de preservar y dar a conocer a los ajolotes, lo que comenzó con solo una pareja de ejemplares, se ha convertido en uno de los criaderos más importantes del Estado. En México tenemos 17 especies y puede vivir de 15 a 20 años, hay ejemplares que se ha documentado que viven hasta 30, entonces es un ejemplar longevo y bueno, dentro de México tenemos una amplia diversidad. Durante esos seis años pues hemos ido trabajando y es a la actualidad que pues ya tenemos alrededor de 2 mil ejemplares dentro del criadero. Visitantes del criadero quedan asombrados con la belleza del ajolote mexicano. Muchos colores, muchos tamaños porque tiene desde crías hasta adultos y es muy interesante. Gratitud es lo único que podemos tener a quienes como Rodrigo se ocupan, se ocupan de las especies en peligro de extinción.